Hoy estamos aquí porque si se estaba publicando esta entrevista es que acabo de salir prácticamente de una intervención quirúrgica y es la que me gustaría explicar y dar a conocer a la ciudadanía teldense para que se entere en primera persona. Yo creo que en base a esa preocupación que pueda existir cualquier duda o cualquier información, pues que la conozca en primera persona. ¿Y de qué se trata esa operación? Pues bueno, hace aproximadamente algo más de un año, en febrero del año 2023, justo antes de las elecciones. Y yo creo que gracias a estar en la calle, pues no es que me haya salvado la vida, pero a lo mejor sí que me ha salvado de otra circunstancia que podía haber sido peor. Estaba por la calle en San Gregorio y bueno, una señora me para, me saluda, vuelvo y repito, estamos en medio de ese proceso electoral y me dice que, bueno, que tengo un lado de la cara un poco más inflamado que el otro. Le presté atención y ojalá, y también hago un paréntesis en esta entrevista, me vuelva a encontrar con esa señora, sepa quién es, porque es verdad que no la conocía, no recuerdo su cara, ni siquiera recuerdo su nombre, pero que esta entrevista o durante estos días, pues pueda reconocerla o se pueda poner en contacto conmigo para darle la gracia. La señora me dice que me ve un lado de la cara pues más inflamado que el otro, yo no me había dado cuenta, no había percibido nada extraño en ese momento. Y sí es cierto que a partir de ahí, pues a mis conocidos, a mi barbero, a mi familia, cuando me miraba en el espejo, pues sí que le prestaba atención a ver si era cierto eso que me había visto la señora. Pasan las semanas, pasan los días, había días que parecía que sí, que me veía una inflamación, hay otros días que no me veía absolutamente nada hasta que decido ir al médico. Acudo a mi médico de cabecera, como se suele decir, y me hace una primera exploración y en ese toque pues no me ve absolutamente nada. Me dice que, bueno, que los lados de la cara, al igual que otras partes del cuerpo, no son nada igual y que posiblemente pues sea eso, una diferente a la otra. Me mandan a hacer diferentes pruebas médicas y es en esas pruebas médicas, estamos hablando de febrero, marzo de 2023, cuando me diagnostican un nódulo en la parótida. Es decir, en este lado de la cara, pues me diagnostican ese nódulo. A partir de ahí me tengo que hacer otras pruebas, principalmente más precisas, me tengo que hacer un tag y me tengo que hacer pues una punción para saber la composición de ese nódulo, si es benigno o es maligno, y a partir de ahí pues comienza la preocupación. No les miento y también es cierto pues que lo vivo prácticamente en silencio. Estamos hablando de un periodo de intensidad, como fue la campaña electoral, donde me empiezo a hacer las pruebas, donde tenía que estar en la calle, pues a lo mejor mostrando mi mejor versión, pero con esa preocupación. Justo la semana y a pocos días de mi presentación en la plaza de San Gregorio en la candidatura, que eso fue en el mes de mayo, pues dos días antes me dan el resultado de esa punción. Afortunadamente es benigno, no es nada más grave, pero sí que me aconsejan todos los médicos pues su retirada porque se puede producir un crecimiento de ese nódulo y a partir de ahí puedas tener otras complicaciones. A lo largo de este año, si tengan en cuenta que yo vivo toda esta preocupación en plena campaña electoral, todas las pruebas que coinciden con mis primeros meses de gobierno, lo he vivido y lo he padecido durante todo este tiempo sin decir nada públicamente hasta el día de hoy. Los médicos me recomiendan que me lo quiten. Es una operación bastante compleja, estamos hablando de unas 6 u 8 horas lo que tarda y a lo mejor la parte más complicada es los nervios de la cara que justo cruzan en la parótida. El nódulo se sitúa en la parte inferior del nervio, es decir, se podría haber formado en la parte exterior superior a los nervios o en la parte interior. Lo complicado de esto es que es en la parte interna, es decir, es un nódulo profundo por debajo de los nervios, por lo tanto es una operación complicada. Estamos hablando de esas 6 u 8 horas que dura todo el proceso quirúrgico y que necesita un descanso y que necesita un reposo para la vuelta a la normalidad. Es un buen corte el que tendré que sufrir por la cara y por la trasera del oído hacia el cuello. Pero bueno, si vuelvo y repito, si estamos en esta entrevista es porque ya he superado ya ese proceso quirúrgico que se celebra este 30 de septiembre y esta entrevista está grabada pues días previos. ¿Y cuánto tiempo va a estar fuera de la vida política? Bueno, de la vida política no voy a estar fuera. De mis responsabilidades sí es cierto que me tengo que ausentar un tiempo. En un principio se estima que esté algo aproximado a la semana ingresado. Todo esto lo voy a hacer a través del servicio público sanitario en el hospital insular donde siempre me he sentido acogido y donde siempre me he visto rodeado de profesionales. Y sí es verdad que necesito un tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo complicado que es el tema de los nervios. Hay que ver que estos nervios son los que asignan los movimientos de la expresión de la cara. Por lo tanto, esa complejidad llevará también a un reposo y a la tranquilidad. No me alejo de la vida política. Soy consciente que Telde tiene al frente a los mejores. Y por lo tanto, Telde estará durante estos días o durante esta semana en las mejores manos. Los primeros días estaré prácticamente ausente total. Con todo el dolor de mi alma, mi teléfono móvil, después de tantos años, estará apagado. Por lo tanto, no podré tener ese contacto por ese posoperatorio y por toda la anestesia, todos esos días y todas esas horas siguientes al proceso quirúrgico. Por lo tanto, les agradezco enormemente los mensajes de apoyo. Es verdad que hay personas que por alguna circunstancia se han enterado de estos días previos y me han trasladado sus peticiones, sus rezos, sus buenas intenciones. Y se lo agradezco de corazón. Estaré el tiempo oportuno y necesario. Espero que lo entienda y yo creo que sí la ciudadanía. No me he tomado ninguna vacaciones en el tiempo que llevo de alcalde. Son las que me tengo que tomar por obligación y por ese reposo. Pero desde que pueda y desde que tenga todas las capacidades para estar al frente de esta alcaldía, pues regresaré. Espero que sea el menor tiempo posible. Por igual, repito, que tengan la tranquilidad. Que el mejor equipo estará al frente. Que desde que pueda incorporarme, si no puedo estar de manera presencial, pues estaré a través del teléfono. Pero sí es verdad que necesito descansar y necesito ese reposo necesario. ¿Usted está tranquilo? Estoy tranquilo. Es decir, porque dentro de la complejidad yo creo que a nadie le agrada entrar a un quirófano. Pero como bien me dijo el anestesista, si entra al quirófano es porque vamos a evitar un mal mayor. Por lo tanto, si ya me he sometido a esta operación, significa que hemos evitado un mal mayor. El tema de los nervios, ese toque, es verdad que a lo mejor es la parte que más intranquilidad me da. Pero también es cierto que tenía ganas de someterme a esta operación para evitar que siga creciendo ese nódulo. Que pueda tener otros problemas. Y también por esa composición. Podría haber sido peor, podría haber sido maligno. Yo creo que hay personas en esta ciudad y en el mundo que se enfrentan a otras batallas peores y a otras batallas de mayor sufrimiento. Y que esto a lo mejor no es nada comparable a esas batallas. Por lo tanto, tengo esa relativa tranquilidad. Y la que le transmito a la ciudadanía. Que estén tranquilos y que me voy a recuperar pronto y que volveré hasta el pie del cañón lo antes posible. También expongo esta entrevista, una, para que no existan malos entendidos y para que vean a través de mis palabras y de mi imagen la tranquilidad. Y que no se preocupen ni que piensen que es algo mayor. Y sobre todo porque creo que también es un ejemplo a las personas que están enfrentando esas batallas o que lo puedan tener mañana. Es decir, que se puedan enfrentar a un nódulo en la parótida. O que se puedan intervenir o gente joven. Yo creo que los cargos públicos, y así está demostrado, tenemos que ser ejemplos de muchísimas cosas. Y yo creo que esta exposición es ejemplo de que somos uno más, que nos pasan cosas buenas y nos pasan cosas malas. Que no somos ningún superhéroe y que las adversidades también las afrontamos como cualquier otro ciudadano. Y si esta entrevista, si esta explicación, haciéndolo en primera persona, sirve de algo, pues por lo menos también ha servido de algo este diagnóstico que un día me hizo una señora, y vuelvo y repito, que ojalá pueda contactar con ella para darle la gracia. Si no me hubiese dado ese diagnóstico hace un año, posiblemente cuando me hubiese dado cuenta, pues a lo mejor ya era porque se me notaba o porque tenía alguna dificultad en los nervios de la cara o cualquier otra anomalía. Por lo tanto, afortunadamente se ha detectado a tiempo, me enfrento a esa intervención quirúrgica, ese reposo necesario, y a la vuelta pues estaré con más ganas que nunca de trabajar para la ciudad y hacer posible que este telde vaya adelante. ¿Y algo más para concluir esta entrevista? Nada, que estén tranquilos, que estoy bien, agradeciéndoles esas muestras de cariño, esos mensajes que seguro que voy a recibir, con ganas de pisar nuevamente la calle, de estar entre la ciudad. Gracias a estar en la calle y me hicieron este diagnóstico, seguiré en la calle, seguiré en los barrios, seguiré siendo accesible y seguiré estando ahí. Bajo las creencias de cada uno y respetable, pues si algo pueden hacer por mí, pues nunca está de más ninguna oración ni ninguna cuestión dirigida a cada una de sus creencias. Que muchísimas gracias de corazón y que nos vemos muy pronto.